Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. LinkedIn está probando una nueva transmisión de video de formato corto similar a TikTok. Con esta nueva prueba, la plataforma se une a muchas otras aplicaciones populares que han lanzado sus propios canales de video formato corto tras el aumento de popularidad de TikTok incluidas Instagram, YouTube, Snapchat y Netflix. El feed fue visto por primera vez por Austin Null, director de estrategia de una agencia de influencers llamada McKinney. Null publicó una breve demostración en LinkedIn mostrando el nuevo feed que se encuentra en la barra de navegación de la aplicación en una nueva pestaña video. Una vez que se toque el nuevo botón video, se ingresará una fuente vertical de videos cortos que puede deslizar. Puedes darle me gusta a un video, dejar un comentario o compartirlo con otros. La compañía no compartió detalles sobre cómo el feed determina qué video mostrar a los usuarios. La nueva incorporación es similar a los videos verticales de formato corto que se ven en otras aplicaciones, pero si bien esos feeds incluyen una variedad de contenido que va desde comedia hasta videos de cocina, el feed de LinkedIn obviamente se centra en carreras y profesionalismo. Si bien siempre ha podido publicar videos en LinkedIn, el nuevo feed dedicado está diseñado para impulsar la participación y el descubrimiento en la plataforma al presentar videos pequeños por los que las personas pueden desplazarse rápidamente. El lanzamiento de la nueva función se produce cuando muchos creadores han acumulado seguidores notables en TikTok para compartir consejos y experiencias sobre temas como el crecimiento profesional, la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional. Para más información tecnológica como esta te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones, deja un comentario y un gran me gusta. Yo soy Adolfo Pestana, esto es HormigaTV y será hasta la próxima.